Esta es nuestra avioneta. ¡Chau, Alfredo! Hacemos algo cortito ahí, esperamos un día bueno. ¿María Sol tiene la bolsita? Bueno. Cerrado y trabado, ¿eh? ¿Está trabado? ¿Tenés la bolsita, María Sol? Yo no tengo nada. ¿Tiene la bolsita? Mami, no le pasó. ¿Están preparadísima? Puedo llegar a devolver. ¿Puedo llegar a devolver? Please, hazla, miéndote que... Vas a llegar a volver, nada más. Pero eso... Bueno, devolver no, no voy a devolver. Qué buena esta avioneta, ¿eh? No, no da vuelo, María Sol. No, no lo vamos a hacer. ¿La ventana queda abierta? No. ¿Esto es una avioneta? ¿Te va frío ahora? No, 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 pero yo puedo... Porque no salió. ¿Y yo? No, no, después cierro, pero es con el calor. Sí, de la voz. ¿Por qué? Si la quiera, te la pida. Sí, tenés que pedirme. Te la voy preparando. Silvia estaba en la casa de ella, pero hoy no venía. ¿Una tele? ¿Una tele show? ¿Una amiga? Está volando el Arbas 340 de aeroníne, es un piloto. Ah, sí. ¿Qué felices de un amigo que ya está en pedaño? ¿Cuántas horas venturas tiene, felices? No sé, le faltan poquitas y ya puede llevar pasajeros. ¿No es así? Bueno. ¿Qué? 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 Vamos, me vas a acompañar blandita, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir tranquilos. ¿Qué? 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 ¡No, no, 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 no! ¡No es así! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! El avión va a descender La nariz va a descender Para todos los que no creían que había más allá Para vos, Fabricio Para vos